Ya comienza, ¿sabes qué? Hola, hola, ¿cómo están? Yo me siento muy feliz porque anoche realizamos la gran final del Yo Sé en el Teatro Real. La verdad que salió todo hermoso y el próximo sábado les mostraremos las presentaciones de todas las finalistas. De todos modos, en nuestra fanpage ya pueden ver cómo votar a su favorita. Por otra parte, en el programa de hoy les mostraremos el show de Luis Miguel, visitaremos Antártica y conoceremos el Museo Aeronáutico. Títulos, por favor. Luis Miguel confirmó una vez más que sigue siendo el rey. Pese a que es un artista muy cuestionado, las fanáticas disfrutaron de su show en el Orfeo. Y nosotros estuvimos allí. ¡Gracias! Chicas, ¿qué es lo que más les gusta de Luis Miguel? Todo, papá. Todo, es hermoso. Divino, divino. Yo tengo 40 años y de los 9 años que lo sigo. ¿Qué tiene ahí que no tienen otros cantantes? Todo, todo tiene. ¿De dónde son? De Buenos Aires. Yo lo sigo toda mi vida, hace años, y a ella le traigo por primera vez para que lo conozca. Lo que le ha gustado a la madre toda la vida. Así que es la primera vez que viene. ¿Alguna vez escuchaste alguna canción de Luis Miguel? ¿Y qué te parece? Bien, me gusta. Por eso. Divino. ¿Te trajeron obligado o viniste porque te gusta? No, vine porque me gusta. Vine porque me gusta. ¿Qué más te gusta de Luis Miguel? Como canta. Esa forma de cantar, digamos, el espectáculo en sí me gusta. Hola, chicas, ¿de dónde son? De Santa Fe. De Santa Fe, Capital, sí. Bueno, ¿qué es lo que más les gusta de Luis Miguel? Todo, todo, todo. No hay algo. ¿Y qué es todo? Su canción, su forma de cantar, todo, su responsabilidad, su etiqueta, todo, todo. ¿Viniste porque te gusta o te trajeron obligado? Te trajeron obligado. Mal. Y bueno, ¿pero qué va? Acá estamos. Vamos a disfrutar, no queda otra. Una demostración de amor. Acompañarme o no. Sí, obvio. ¿Sabés qué? Me gustó siempre. O sea, que por más de que lo cambien ahora, que esté gordo, esté flaco, me lo enfermen, me lo maten, de todas las... ¿Tú mismo vas a ir siendo un bomboncito para vos? Exacto. ¿Vas a ir un bombón relleno? Sí, una caja de bombones. ¿Te trajeron obligado o viniste porque te gusta? Porque me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta de Luis Miguel? Su historia, su trayectoria, sus 40 años de músico. Lo profesional que es la trayectoria que trae en estos 30 años, impecable. Todo, todo. Es el rey, el astro mexicano. Pero vamos a seguir, gordo, bola. Ese era el que más habla, nada, pero tiene un no sé qué, que la verdad mata. Mata, la verdad somos seguidoras en lo bueno y en lo malo. Sí. ¿Y pero qué es lo que más te gusta de Luis Miguel? Las canciones, todo, ¿eh? Las canciones, todo. Lo sigo desde... Canta, es el mejor cantante del mundo. Chiquitita. Si lo tuvieran enfrente, ¿qué le dirían? Ay, no sé, le daría un beso. Cántame algo. Claro. Canta, es el mejor cantante del mundo. ¿Tenías miedo que no viniera? No, 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 no. Eso no, seguro que no. Acá en Córdoba se porta bien. Sí, acá en Córdoba se porta bien, así que con... Vamos a ver si... Se hacemos fuerza y también el show. Acá en Córdoba se porta muy, pero muy bien. Bárbaro, siempre se porta bien en Córdoba. Es hermoso. Yo lo sigo desde que mis hijas eran re chiquitas y ya las llevaba a ellas a ver a Luis Miguel. Sí, mi mamá se viene conmigo ahora también. Sí, la verdad que sí, siempre tenemos un poquito, ¿viste? Que por ahí no sabemos. Nunca nos ha fallado, ¿está ahora o no? Sí, no, en Córdoba se porta bien. Sí, en Córdoba sí. Sí, no podemos decir nada. Siempre se ha portado bien. Y es la primera vez que lo vengo a ver porque mi hija me regalaron las entradas. Así que estoy re feliz. Quiero agradecer a Franco, que es mi hijo mayor, que me ha regalado la entrada. ¿Tienes cartelito que te manda? ¿Viste? Con mi nombre también, quiero subir. ¿No? ¿Tienes cartelito que te manda? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo tuvieras al frente, ¿qué le dirías? ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? Aprovechemos que se fue el marido. ¿Qué no le digo? No, no, me encanta, no es la persona en sí, me encanta escucharlo, es muy dulce, muy todo, muy todo. Que lo amamos, que sigue igual, que no creemos nada de lo que se dice. Para nosotros es, sigue siendo el rey. No sé, yo no le digo nada, me lo abrazo, sí, olvídate, aunque sea le rejuño el zapato, si no puede otra cosa, pero... ¿Y si lo tuvieron al frente, qué le dirían? ¿Me lo llevo? No sé si me salen las palabras, no sé. Yo me lo hago llorar. Sí, me lo hago llorar, me emocionaría muchísimo. Sí, por eso, no sé, creo que no le podríamos decir nada. No le importa. ¿Qué simón desafinadas? ¿No le importa el público? Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto. Queremos agradecer a todos los que estuvieron presentes anoche en la final del certamen Yose. A las finalistas por la pasión que pusieron en el escenario. A las familias de las chicas por el permanente apoyo. A la gente del teatro por su profesionalismo. A todo el equipo de Sabés Qué, Raúl, Cristian, Raquel, Antonio, Fido, mamá y papá. Y por supuesto, a los auspiciantes que permitieron que muchos de los presentes se llevaran hermosos premios. Gracias, muchas gracias. El próximo sábado les mostraremos el gran show y la participación de las chicas. Pero ya pueden votarlas. Si querés que gane el certamen Ariana Castillo, envías a Sabés Ariana al 1515. Si querés que gane Abril Medina Cerezo, envías a Sabés Abril al 1515. Si querés que la ganadora sea Nayara Villarreal Romo, envías a Sabés Nayara al 1515. Si querés que Franca Ganji sea la ganadora, envías a Sabés Franca al 1515. Si querés que gane Lourdes Galeano, envías a Sabés Lourdes al 1515. Si querés que las chicas sean las ganadoras del certamen, envías a Sabés Trío al 1515. Y si querés que Valencia de Lisanti sea la ganadora de este concurso, envías a Sabés Valencia al 1515. Tenés tiempo hasta el jueves 10 de diciembre para elegir a la gran ganadora de este certamen. Se vienen las fiestas y nada mejor que pedirle a Papá Noel un Volkswagen cero kilómetro. Llama a un asesor comercial de Autohouse y entérate cómo hacerlo. Gracias Santi, estamos aquí nuevamente para presentar lo que es la nueva financiación de Volkswagen, donde le damos la posibilidad a la gente que puedan retirar un vehículo de la manera más rápida posible y más segura del mercado. Para eso tenemos lo que es la cuota más accesible del mercado. Lo que es un vehículo como por ejemplo el Amp, un vehículo como lo que es el Goltren, un vehículo como lo que es el Boyaz, lo que es la Sabero, la Amarok. Además también tenemos lo que es Surán y Amarok con una promoción especial que en cuota 5, sí o sí, con un capital del 30%, sí o sí te lo llevas sin sorteo y sin licitación. Lo que te da la posibilidad que puedas tener el auto lo más rápido posible con una cuota más baja del mercado. Así que vayan tomando nota, 0351-155-303-689. Un mensajito, una llamada perdida, un WhatsApp, 0351-155-303-689. Y a la brevedad nosotros nos vamos a estar comunicando. Además también tenemos lo que es la posibilidad de contarle a la gente que todas aquellas personas que tengan su tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, Naranja, Nativa, Cordobesa, van a tener un regalo especial en lo que es la fiesta, sí, que es por fin de año, por Navidad. Van a tener la posibilidad de un descuento que va desde los 15.000 hasta los 25.000 pesos. Así que, ¿qué está esperando? Mande un mensajito al 0351-155-303-689. Un mensajito, llamada perdida, WhatsApp, y a la brevedad nos vamos a estar comunicando. También todas aquellas personas que alguna vez tuvieron alguna financiación, hoy Volkswagen le da la posibilidad que pueda recuperar ese capital en un 100% y a valor actualizado. ¿Qué espera para llamarnos? Un mensajito al 0351-155-303-689. Y a la brevedad nos vamos a estar comunicando, ¿sí? Además también, Santi, queríamos recordar a la gente que tenemos una financiación en pesos sin interés, con la cuota más baja del mercado y la única financiación del mercado que te da cuota fija. Así que, atento a eso, la gente que está en casa, cuota fija en pesos sin interés. O sea, te damos la posibilidad, no solamente que pueda retirar el vehículo de la forma más rápida y segura del mercado, sino que además tenés la cuota fija en pesos y sin interés. Y te damos la posibilidad que vayas mandando tu mensaje 0351-155-303-689. Recordá que con las tarjetas va a tener un premio especial de fin de año que Volkswagen hoy te va a regalar. Así que no te olvides de mandarnos un mensajito. Y bueno, Santi, nos vamos despidiendo. Será hasta el próximo sábado donde el éxito nos convoque nuevamente, ¿sí? Hacemos el primer corte y enseguida volvemos con más, ¿sabes qué? DivertiNew te ofrece para que pases tu mejor cumple el mejor espacio con juegos únicos en salón de fiestas infantiles. El mejor personal especializado para que tengas la mejor coordinación. Más de 1.300 metros cuadrados cubiertos para tu mejor diversión. 4 salas temáticas. El único salón con mini zamba, barco pirata mecánico, mini disco, laberinto aéreo, cancha de fútbol inflable, calecita para los más pequeños, sala mágica para la recreación adecuada a tu edad, plaza blanda para bebés, inflable con obstáculos y el único juego mecánico nunca visto. La torre, la atracción única en Córdoba. Venía a conocerlo solo en el salón de fiestas infantiles más grande de Córdoba. DivertiNew. ¡Pabuloso para que tu cumple sea completo! Productos Plin, desde 1996, haciendo las golosinas más ricas y sanas. Juguitos, mielcitas, helados, alfajores y chupetines. Si querés conseguir nuestros productos, comunícate al 478-2162 o entra a nuestra página web www.productosplin.com.ar En Fotolag seguimos imprimiendo tus recuerdos. Cada 100 fotos te regalamos 25 más. Fotolag, hiperlibertad de Rodríguez del Busto. Fotolag, hiperlibertad de Rodríguez del Busto.